Y ya es un hecho, la princesa del pop Britney Spears y Sid Elton John lanzará en canción Esto es lo que se sabe Después de tanto tiempo, los fans de Britney Spears finalmente podrán escuchar música nueva de la verdadera princesa del pop Pues luego de tanto tiempo alejada de los escenarios, mientras resolvía los temas de la tutela de su papá Lancerá música junto a otro de los grandes del pop, Elton John A seis años de lanzamiento de su álbum Glory, Britney Spears regresó al estudio para grabar una canción con Elton John Lo cual fue confirmado por el mismo artista en su cuenta de Instagram, donde publicó una imagen de dos emojis que los definen una rosa y un cohete El nombre de la canción será Hold Me Closer Y aunque todavía no tiene fecha de estreno, parece que se vendrá a lo grande al tratarse del regreso de Britney a la escena musical Luego de 13 años de tutela y una larga batalla legal contra sus familiares Recientemente se dijo que Elton John y Britney Spears también habían reversionado el clásico Teenie Dancer del cantante Aunque todavía no se ha revelado si será lanzada Hasta aquí la información de los espectáculos para RR Noticias, Germán Rus